Saco, saco, hoy cumpliendo 10 años de este proyecto, así es que la noche es joven y la gente sigue con ganas, así es que vamos a bailar señores, el tema se llama Mujer, vamos a bailar, suene y seee Mujer, te amo No puedo, no, 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 vivir sin ti Mi pensamiento Si me dices lo que siento por tu amor Mujer, mujer Mujer Díceme como yo te quiero a ti Díceme como yo te quiero a ti Mujer, mujer Mujer Díceme como yo te quiero a ti Mujer, mujer Y bueno otra vez Impacto cumbia Mujer, te amo Mujer, no, 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 no Quiereme como yo te quiero a ti Mujer, mujer, mujer Y si así en tu amor me duele un poco Te aseguro que me queda un poco Quiereme como yo te quiero a ti 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 Quiereme como yo te quiero a ti